Gracias, señor presidente. La sección 19, empleo, debiera tener como objetivo en el presupuesto, en primer lugar, ayudar a los españoles a encontrar buenos empleos y, en segundo lugar, proporcionar prestaciones que aseguren una vida digna a quienes han perdido el trabajo o no lo encuentran. A nuestro juicio, este proyecto de presupuestos no cumple ni un objetivo ni otro. Es más, consolida una política que nos está llevando a más paro, a más precariedad laboral, a menos cobertura social a los parados, a más pobreza, en definitiva. Y no somos partidarios, la verdad, señores del grupo que apoya al Gobierno. Es verdad que ustedes recibieron una herencia difícil en relación al paro, pero la han empeorado. El paro registrado en este mes de octubre arroja un resultado de 79.000 parados más. Nos dicen, no, si es paro estacional. En fin, en los últimos tres meses, 100.000 parados más. Dicen, no, hay que ampliar la perspectiva. En los últimos tres años, 167.000 parados más, 650.000 ocupados menos. Lo miren como lo miren, esto no va bien. Y no somos partidarios de consolidar una situación que va mal. Esto en cuanto a la cantidad, en cuanto a la calidad, en el mes de octubre, solo un 8,7% de contratos indefinidos. La mitad es trabajo a tiempo parcial, fijos discontinuos en buena medida involuntarios, trabajo basura. Y si unimos a esta valoración la devaluación salarial, un 10% menos de media en estos últimos años, están ustedes innovando el lenguaje. Ahora ya no solo hay parados pobres, hay también trabajadores pobres. No somos partidarios de consolidar esta situación en definitiva. ¿Y cómo responden ustedes al incremento del paro, al incremento de la precariedad laboral? ¿Aumentando los presupuestos en las políticas activas de empleo? No, los disminuyen. Un 36% menos de recursos públicos para políticas activas de empleo desde el año 2011. 36% menos. Más paro, menos políticas activas de empleo. Eso sí, lo que aumenta es el trasvase de recursos públicos a las agencias privadas de ocupación. De 30 millones en el 2014 a 140 millones en el 2015, sin que nadie nos haya probado nunca que las agencias privadas de colocación sean más eficaces que los servicios públicos de empleo. 53% de paro juvenil. Prometieron 900 millones de euros al año en el programa de garantía juvenil. Solo presupuestan 470. La mayor parte de este dinero destinado a bonificaciones no tiene ningún sentido. En relación a la cobertura social, del 70% en el 2011 pasamos al 57%. 43% de parados sin cobertura. 3,3 millones de parados sin cobertura social. 740.000 hogares sin ningún ingreso. ¿Cómo reacciona el Gobierno? Reduciendo presupuesto. Un 15% menos de presupuesto para una necesidad de cobertura social que se incrementa. 7.500 millones de euros menos de los que se destinaban en 2011 cuando había menos parados. No tiene ningún sentido. Por lo tanto, si el Gobierno quiere consolidar esta situación de más paro y más precariedad laboral, nosotros no somos partidarios. Por eso hemos planteado una enmienda a la totalidad y una serie de enmiendas parciales que plantean más recursos financieros para políticas activas, más recursos humanos para los servicios públicos de empleo, más bonificaciones para mantenimiento del empleo para mayores de 45 años, subidas del IPREM y del salario mínimo interprofesional para acabar con la pobreza laboral, planes de empleo en aquellas comunidades y municipios donde haya más dificultad especial de desempleo. Nada más, señor presidente.